Entramos al 2022 y todavía nos están debiendo los carros voladores. Yo me acuerdo que vi una película que pintaba el 2000 con carros voladores. O sea, llevamos ya a 22 de retraso. 22 años y nada de los carros voladores. Y yo veo que hay prototipos de carros voladores y son muy pailas. O sea, como que uno ve... ¡Ay, no va, no va, no le va a dar, no le va a dar! No, 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 pero somos nosotros los que haríamos más fuerza si vemos un carro subiendo así. Que sufriendo, yo sé. Creo que si llega un carro volador, tú no serás de los primeros que te subas en él. A usted le toca como la tercera dosis de los carros voladores. Pero a vos te van a tocar tipo buses voladores, volqueta voladora, ahí ya uno dice aguántan. Ustedes, ¿qué extra... no, qué extrañan, no, ¿qué les deben del futuro que les vendieron? Ah, pero es que a mí ni siquiera carro volador. Yo quiero un cuarto, entra uno, un botón, ve, voy para Santa Elena, fin, ya llegué. Ah, la teletransportación. Sí, sin mosca ni nada, solo el rote. No tendría... no tendría muchos botones. O sea, vos sos todo específico de Santa Elena, San Antonio de Prado, Amalfi, Jardín, uno no... Uno lo... lo tunea a sus necesidades. Pues sí, porque igual hay sitios a los que uno no quiere ir, ¿no? Que no te lo empezara a coger el mapa y... Allá no, allá no, allá no. Venga a mí uno, pero que no le ponga nori. Teletransportación y sectorizado. O sea, no quiero aero un montón de partes. Porque además que si es municipal es más barato el viaje. No, no es lo mismo desintegrar átomos y volverlo a armar allí en Don Matías que en Japón. Venga, pues yo confieso que cuando yo era muy chiquito y veía cómo funcionaba un fax, algo en mi cabeza me decía que si metía la manito o algo, iba a salirle al otro lado allá. Realmente el fax es lo más cercano a la teletransportación. Es que eso me parece muy miedos. Sí, claro, es lo más cercano a la teletransportación. Y creen que vamos a llegar a eso, ¿no? ¿Al fax? A la teletransportación. ¿A fax de humanos? Hombre, no sé, pero aguantaría. Yo me imagino que fue metiendo a Chicho. Yo me imagino que usted se mete y usted una vez, pero que aparezca con 30 kilos menos, si se pierden en el camino. Todos los inventos que hemos dicho no son, o sea, el futuro no coincide a Chicho. Estaba pensando en una teletransportación más análoga y es la de los tubos que hay en los supermercados y por ahí tampoco, ¿qué? La de los tubos, por donde meten la plata. O sea, han visto. Increíble eso. Yo trabajé en un supermercado y me parecía asombroso eso. Es muy bueno. O sea, las caderas terminan de hacer ahí como el conteo y mandan como una cápsula. Y eso va en un... Y chupa. Pues como en un ducto donde llegan todas las cápsulas. O sea, que eso chupa. Yo me imagino que no debe haber, claro, para poder que se vaya un vacillón en ahí. Bueno, debe tener una caída. Que chupe, no sé. A ver, es que estaba pensando en eso, que no faltará. Ay, otra vez me fui por el... El ocioso que diga, hombre, pues. Más de uno ha ido a gerencia, hombre, Martínez, otra vez usted acá. Ya le hemos dicho que eso es solamente para las cápsulas. Qué dirán sus compañeras, que usted es un degenerado. ¿Qué cosa han hecho en un bar de la que se arrepienten toda la vida? El mayor oso que han hecho en un bar. Muchachos, yo una vez vomité en un orinal. Ay. O sea, es todo lo que está mal en la vida. Todo, o sea, todo lo... O sea, estabas orinando y te... No, no, entré y no vi sino el orinal para vomitar. Y ahí vomité. O sea... Y una vomita de chicho es... No, ¿sabes qué? O sea, ¿sabes qué fue? Que avisé. ¿A quién? Al dueño, pues, a los... Voy a vomitar el orinal. No, no, vomité en el orinal para ver si limpian. Es como cuando un niño se vomita en el bus y va al ladito de uno. Siempre el olor... Pero es una reacción en cadena, ¿no? Uno siente el olorcito de un niño. Ah, sí, sí, es verdad. Es verdad, es verdad. Y también limpie el vomito de mi hija, ¿cierto? El vomito de niño parece un vomito como radioactivo. ¿Por qué? Eso no sale nunca de la ropa. Se vomitan aquí, ¿no? O sea, el vomitico de bebé es como lechita. No, 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 por eso sabe maluco. Ah, ¿cómo lo probaste? Es bueno. Por eso no estoy de acuerdo en que a los peladitos les celebre los cumpleaños. Para mí deberían celebrarlos cuando el pelado ya medio hable o haga alguna ch... Pero, ¿qué un año? O sea, el peladito no ha hecho nada por llegar vivo ese año. Todo se lo hace. Y celebrando el cumpleaños hay que celebrarle a los papás. ¡Ey, lo has tenido vivo dos años! Sí, claro. Has hecho todo por el pelado. Y no se acuerda, un niño de un año no se acuerda del cumpleaños. ¿Para qué? Además que organizan eso, que el bautizo va eso y es comprando y que trago y todo lo... Pues lo adulto, el peladito importa un... Ah, el niño se duerme y los papás a bailar. Lo mismo que el bautizo. El bautizo no para qué celebra eso. Que no, voy para el bautizo del hijo de un amigo, uno sabe que se va a jartar. Y los mitos que hay en el bautizo, ¿no? ¿Has escuchado que cuando el niño llora, que es una reacción normal, un peladito llora todo el tiempo, pero que en el bautizo es porque ahí le están sacando el demonio. Es que cuando empiezan con una pataleta, ahí le están sacando el demonio. A mí esa, el agua de la pila bautismal siempre me ha llamado la atención. Yo tengo 42 años y me baño con agua.